Música Hoy se dio a conocer que Araceli Abril del Moral Gómez, ex esposa de Mario Moreno Ivanova profanó en la tumba de Cantinflas. De acuerdo a Emilio Morales, jefe de prensa de Mundo Cantinflas, la ex esposa provocó destrozos en la cripta donde se encuentran los restos del artista. Cabe destacar, que la tumba no solo alberca los restos del actor sino de 12 personas que forman parte de la familia Moreno Ivanova. No te pierdas, Sague logró la reconciliación con Paola Rojas. Por tal motivo, Tita Marves, heredera universal y única dueña de la marca del comediante y de la cripta y los restos mortales que ahí descansan, levantó una denuncia penal en contra de Abril del Moral y quien resulta responsable, incluido el Panteón Español. Música La denuncia es por permitir tirar paredes, forzar chapas y hacer destrozos dentro de la cripta familiar. Finalmente se dejó en claro que hasta que las autoridades deslinden responsabilidades, no habrá más declaraciones a los medios. Música